Muy buenas tardes, muy buenos días, si alguien nos escucha por otro lado. Estamos en una nueva charla en torno a la red Gesta, en un proceso que estamos haciendo de fortalecimiento de actividades y de contenidos, etc., de cara al encuentro que van a tener en el mes de aquí, de aquí a una semana en MUSE. Bueno, y hoy día tenemos una invitada muy especial, hemos hecho una primera videoconferencia hace un mes aproximadamente, donde tuvimos invitada a Jesús Martínez, que nos estuvo hablando sobre comunidades de práctica, que es uno de los temas que hemos planteado en este proceso de trabajo, de charlas. Y ahora tenemos una segunda invitada, que no es de acá, de hecho está genial que esté hoy día aquí en Barcelona, hoy día estamos aquí en la Diputación de Barcelona, junto con Carles Jaume, y Karen, nuestra invitada, ¿vale? Y bueno, está la gente en Madrid, que está Cristina, Katia, veo a Felipe por ahí, bueno, y más gente. Y hoy día el tema, Karen es una... Mucha gente en este mundillo la conoce, personalmente una muy buena amiga, que nos conocemos hace mucho tiempo, ella vive en Bogotá, está muy ligada a este mundo de lo ambiental, de lo sostenible, ha estudiado ingeniería ambiental, trabaja mucho tiempo en el Instituto Humboldt, que es un instituto muy importante en los temas de desarrollo de estas temáticas, y ella ya nos contará un poquito lo que sabe, pero la tenemos hoy día invitada a un tema que para nosotros es fundamental, que es la articulación y sinergia de comunidad en torno al medio ambiente, ¿vale? Entonces, sin más, Karen, ¿vale? Agradecerte, agradecer también a Jaume que nos acompaña hoy día acá, que llegó de sorpresa, a Carles por prestarnos la casa, y a todo el equipo que está ahí en el Gijip, también en el Jardín Botánico, ¿vale? Y sin más, Karen, 20, 30 minutitos para ti, después abrimos preguntas, etc., en esta temática que para nosotros es sumamente importante, es cómo se articula en comunidad, que es uno de los temas que obviamente estamos trabajando con el equipo, ¿vale? Sin más, todo bien. Listo. Muchas gracias, Cristian. Hola a todos los que estén conectados aquí en España y por fuera. Hola, no sé si están viendo mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Si ven las... Sí. ¿Sí? ¿Ven los TEDx? ¿Bien? Pues, les cuento que fue un ejercicio bien interesante esta invitación de Cristian, porque llevo ya hace algún tiempo, yo creo que tal vez los últimos largos, ocho, nueve años, trabajando en redes de conocimiento, en redes de conocimiento relacionados con temas ambientales, especialmente en los últimos años en temas de biodiversidad, y algo que nos pasa mucho es que vamos en el andar y los procesos de parar a reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido y cuando se me dice, bueno, ¿cuáles han sido como esas claves para la articulación y sinergias en esas comunidades que has venido trabajando o en esas redes en las que has venido trabajando en temas ambientales? Entonces, fue interesante parar y decir, bueno, ¿cuáles han sido esas que uno trata de poner en la práctica pero que a veces no escriben? Entonces, este es un ejercicio muy corto en el que les quiero compartir. Primero, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas que siento que hasta el momento he tenido y trato de implementar cuando estoy participando en una red o cuando estoy tratando de promover en alguna o de apoyar alguna? En este momento puedo decir que les traigo lecciones y me van a ver que hablo como desde cinco ángulos. Entonces, esas cinco redes en las que he estado involucrada, de una u otra manera como observadora o como promotora o como gestora de alguna camiseta ahí, ha sido la red de museos de historia natural en algún punto en Colombia. Tuve la fortuna de participar como en ese proceso inicial de creación de esa red que afortunadamente hoy sigue funcionando y ya les contaré en qué punto la saco a colación. Trabajé más o menos cinco años en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, pero que opera como una red, una red basada en un sistema de información que es un modelo bien interesante, que es algo muy similar a lo que tienen aquí en GVS España y pues digamos que desde allá tenemos un foco de trabajarlo como red más o menos con 120 organizaciones y responde a una particularidad como todas las redes culturales, políticas y demás. En este momento apoyo mucho más fuertemente la consolidación de la red iberoamericana de ciencia participativa, de la cual aquí algunos de los que estamos, Cristina, Felipe, estamos montados en esa empresa conjunta. Tuve también la fortuna de apoyar la formulación del modelo de gobernanza y ya les cuento también un pedacito hecho y todo eso, de la red de ciencia ciudadana para la Amazonía, que es una red que reúne más o menos a, ocho países y especialmente con miras en todos los países que tienen gobernanza sobre la Amazonía y fue un ejercicio muy interesante porque es una red de conocimiento bien diversa, hablando desde temas étnicos, culturales y demás. Y por último también hago mis pinitos con una red que se llama la de gobernanza de ciencia y tecnología. Entonces como que esa diversidad de redes me ha permitido en algunos momentos empezar a hacer reflexiones sobre cómo, primero decidir si uno se pone la camiseta de gestionar una red y si está en una de esas como cómo poder ayudar a consolidarla en algún momento. Entonces desde ahí les quería dar como ese contexto para que me entiendan hacia dónde voy con los ejemplos o con las lecciones aprendidas. Como me dijo Cristian, voy a tratar de ser muy juiciosa con el tiempo. Son la 1 y 5, entonces voy a tratar de ser muy juiciosa de tomarme mis 20 minutos para contarles y que después sobre todo me encantaría escuchar sus preguntas o sus reflexiones, sus comentarios, también los aportes que tengan sobre lo que les comento en esta primera introducción. Creo que antes de empezar quisiera decirles por qué creo firmemente digamos que en el enfoque de red y aunque si bien a veces puede tener como sus momentos de que uno se pregunta por qué lo estoy haciendo como una red, por qué estoy haciendo este trabajo todos conjuntamente que a veces le toma uno muchísimo más tiempo a cualquier cosa. Es que definitivamente cada día me convenzo más después de estos 10 años de estar fuertemente metida en estos temas, es que es la forma de hacerlo, es la forma de realmente expandir cualquier propósito que uno tenga o que esté buscando especialmente en temas ambientales y de sostenibilidad ante la crisis actual. Tenemos un reto importante y es que necesitamos trabajar juntos para solventar los problemas ambientales que tenemos y el reto más grande que tenemos es que estamos en una carrera contra el tiempo y un poco trabajar en red nos implica tomarnos el tiempo para caminar juntos y los temas ambientales a veces no nos los están dando, creo que es como la parte más difícil con la que nos enfrentamos, pero aquí como que voy a tratar un poquito de esas lecciones. Entonces, listo. Van a ver que en las lecciones aprendidas que voy a contarles, que son más o menos 6, navego entre tres temas, algo que es gestión de redes, algo que es gestión del conocimiento y algo que se llama gobernanza. Entonces, son como los tres ejes temáticos un poquito entre los que trato de navegar alrededor de esto. Por supuesto, no me voy desde los temas conceptuales, esto es un tema mucho más de la experiencia y empiezo con eso, porque imagínense que lo primero que siempre nos pasaba con las redes era, ¿y qué somos? ¿Somos una red de qué? ¿Qué es lo que gestionamos? ¿Qué es lo que movemos? A veces eso no es tan claro. Y en muchas de esas redes, cuando nos sentábamos a reflexionar, identificarnos como redes de conocimiento. Era todo un proceso, era decir qué es lo que estamos gestionando, qué es lo que nos conecta y qué es lo que nos une. Ah, cuando empezamos a crear esa identidad de, ah, es que lo que nos une y lo que nos conecta es el conocimiento entre nosotros, la posibilidad de crear ese conocimiento y la posibilidad de reconocer que ese conocimiento no tiene barreras ni institucionales, ni culturales, ni geográficas, todo lo contrario, el conocimiento tiene la capacidad de trascender esas barreras y por eso nos conectamos personas tan diversas en estas redes, tan diversas en términos organizacionales, de profesiones, culturales, incluso una de las más importantes es que supera las barreras del lenguaje y cuando hablo del lenguaje no hablo únicamente de la lengua en términos de idioma, sino hablo del lenguaje en términos del lenguaje técnico al lenguaje de un poblador de otra, digamos, o lo que, de otras personas que no hablan nuestros lenguajes en términos técnicos o que hablan otro tipo de lenguajes. Entonces, esa primera identidad de ponernos la camiseta que nuestro centro es una red de conocimiento fue parte de los procesos más fuertes que tuvimos, especialmente, por ejemplo, en la red de ciencia ciudadana para la Amazonía. Algunos decían, bueno, bueno, esto es una red de qué, qué es lo que estamos aquí conectándonos. Y eso es donde empieza parte de la historia. Bueno, cuando en alguna de estas redes empezamos a pensar cómo nos conectábamos y por qué nos conectábamos y por qué nacimos de alguna manera distribuidos y empezamos a unirnos, lo que encontramos clave era identificar ese propósito y ese propósito que nos llevaba a movilizar acciones y ese propósito que nos llevaba realmente a unirnos. Creo que esa ha sido como la clave que nos ha empezado a facilitar el ejercicio de consolidar algunas. Entonces, voy a hacer como un barrido, voy a tomar como ejemplos alguna de las cinco redes en las que les digo que de una u otra manera he estado involucrada. Cuando uno mira, por ejemplo, la red del sistema de información, nace con un propósito claro y se llama compartir datos abiertos. ¿Cierto? Hay un propósito claro que se instrumentaliza a través del sistema de información, pero es la necesidad de compartir datos sobre biodiversidad. ¿Para qué? Porque ahí hay otro propósito más grande y es efectivamente poder tomar decisiones o acciones informadas sobre la biodiversidad. Pero en el momento en que uno tiene clarísimo eso, ya empieza a desprenderse todo lo demás. Por ejemplo, en la red de museos de historia natural el propósito era otro. El propósito realmente de ellos era poder unirse porque en los museos de historia natural en Colombia particularmente hay más de 250. O sea, son colecciones biológicas, no necesariamente museos. Ahí hay una diferencia, yo creo que aquí ustedes la conocen mejor que yo. Pero hay unos problemas de sostenibilidad muy fuertes de este tipo de museos de historia natural y el propósito que los une es la necesidad de visibilizarse, reconocerse y ayudarse a mantenerse en el tiempo como museos. Entonces tenían un propósito muy diferente, que era la necesidad de involucrar a la sociedad y visibilizarse. En el caso, por ejemplo, de la red de ciencia ciudadana para la Amazonía, es una red que nace derivada de un proyecto. Trabajan juntos son proyectos y después se dan cuenta que tienen mucho más en común y que quieren seguirse conectando en el tiempo y que el propósito que los une, digamos que genera investigación sobre ecosistemas acuáticos en el Amazonas. Entonces cada uno pasa por ese proceso de entender qué es realmente lo que los convoca y qué es realmente lo que los permite unirse. ¿Para qué? Para empezar a movilizar acciones derivadas de eso. Ahí es donde cuando me sentaba a reflexionar sobre esas lecciones, yo decía, ahí es donde, esto es como un arte, eso de estar uno metido como en redes. Y es muy interesante porque poder ver cuál es el detonante que hace que en algún momento determinado un grupo de personas decidan conformar una red. Y hay que mapear ese detonante y abrazar la oportunidad cuando se da. Les voy a poner el ejemplo de la red de museos de historia natural. En algún momento, hace ya cinco años, más o menos que se dio ese proceso, ellos estaban como muy dispersos con la idea de tener, se conectaban entre ellos, hacían cosas entre los museos de historia natural, sobre todo los gestores y demás. Pero había un tema legal vinculado a él que los afectaba, vinculados también a los temas de sostenibilidad, y ese se convirtió en el detonante, en el detonante que dijo, necesitamos unirnos, necesitamos empezar a trabajar juntos, ¿cierto? Y en lugar de verlo como un problema, abrazan ese detonante que en ese momento era un problema y lo vuelven una oportunidad. Una oportunidad para volverse una red de museos y empezar a trabajar juntos en algo que se convirtió en unos encuentros bianuales, en los que invitan a la sociedad en general a conocer qué hacen los museos, en que lo rotan a través de todo el país, y dicen que empezaron a detonar una cantidad de cosas gracias a ese detonante, y por eso digo que mapearlo es importante. Y mapearlo porque eso es lo que hace que muchos otros se movilicen y se conecten. Una vez como que uno ya dice, listo, ya tenemos un propósito, ya mapeamos ese detonante que nos unió y lo abrazamos y dijimos, esto lo vamos a convertir en una oportunidad para trabajar juntos, la siguiente parte fuerte es cómo nos organizamos y tomamos decisiones. Lección aprendida, más que aprendida, en aprendizaje, no les voy a decir que esto ya nos pasó, estoy en ese proceso. Y es que nos pasa mucho que nos unimos a trabajar juntos, tenemos claro el propósito, y pueden pasar dos cosas. Uno, que uno funciona de una manera muy orgánica, en que no necesariamente decide, bueno, nos vamos a organizar así, tenemos unos comités, tomamos decisiones asada, y quiénes participan y por qué participan o no en esa toma de decisiones. Hay formas de organizarse en que esto se vuelve muy orgánico y es muy válido. Sin embargo, hay otras formas en las que se elige tener un poco más de claridad sobre quiénes y por qué y cómo estamos tomando decisiones. Eso nos puede facilitar hasta el momento mi ejercicio, y ahí es donde empezamos a hablar de un pedacito de lo que vieron arriba, que mencione tres cosas, gestión de redes, gestión del conocimiento y gobernanza, y es gobernanza. Y es un poco la definición que adapto de gobernanza, de la forma en que se toman decisiones en un asunto colectivo que le interesa, digamos, que a una determinada comunidad o sociedad. Y en este caso, siempre que uno conforme una red, uno tiene que tomar decisiones. Desde cosas simples, entre comillas, como queremos hacer una reunión juntos, organizarla y cómo la hacemos, hasta proyectos o cosas que vayan a materializar el propósito que nos une. Y ahí la clave es cómo hacemos para mantenernos entre la flexibilidad y la transparencia. Y cómo hacemos para que esas decisiones realmente respondan a un acuerdo de lo que hacemos. Ese es un proceso en el que estoy totalmente en aprendizaje y lo que les digo es como un arco. Porque si bien uno, en teoría, dentro de estas redes, les voy a poner un ejemplo ahorita hablando ya de gobernanza en estas redes para que lo veamos desde lo que les digo es la experiencia. Por ejemplo, en la red del Sistema de Información sobre Biodiversidad. Son casi hoy en día más de 100 organizaciones de todo tipo. Industrias, institutos de investigación, universidades, ONGs y demás. Y como su nacimiento es un tema que obedece a la legalidad, tienen unos comités designados por norma, por llamarlo de alguna manera, que dirigen esa red. Ahí hay que mirarla, digamos, con un aspecto muy reflexivo hasta qué punto es la forma en que permite una representación y permite que todos participen en esas tomas de decisiones, que son las reflexiones que uno se hace después de ver cómo operan las redes. Y si se necesita abrir las ventanas para que todos participen o probablemente el resto de la red está contenta con la forma en que unos tomen decisiones y ellos, digamos, que más instrumentalicen y tengan las herramientas adecuadas para compartir sus datos y materializar su propósito. Por ejemplo, en la red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, cuando hicimos ese ejercicio de diseñar la forma en que se iban a tomar decisiones, nos sentamos a pensar cómo queremos tomar decisiones en esta red. Entonces, un grupo de personas se sentó y dijo, bueno, nos queremos organizar de verdad. Éramos antes un proyecto en el que un par de personas tomaban decisiones y ahora queremos pasar a hacer una red en la que muchos más tomamos decisiones. Y nos surgieron muchas preguntas. No quiero pasarme en el tiempo. Nos surgieron muchas preguntas y era, ¿cómo nos organizamos? Por representatividad de instituciones, por país, por tipo de actor. O sea, los pescadores tienen una representación, los investigadores otra, los que son representantes de política otra, porque es una red bien diversa. Y ese es el ejercicio porque dijimos, queremos ser flexibles, pero también queremos ser transparentes en cómo se toman las decisiones. Porque la transparencia está vinculada a algo clave en la creación de redes, al margen de lo que sea, y se llama la confianza. Y eso es un tema que voy más adelante. Entonces, por eso es tan importante sentarse a preguntarse cómo vamos a tomar las decisiones y cómo para los que están en la red, es claro, ya sea o que están en manos de unos pocos o en manos de muchos, pero todos están de una u otra manera, entre comillas, de acuerdo con ese modelo. Cuando se vinculan a la red, o por lo menos tienen los canales para saber y manifestar si están o no. En el tema de gobernanza no me voy a detener mucho, porque ahí sí me iría muy a fondo eso. Después, si a alguien le interesa ir más a fondo, lo podemos conversar. Pero cuando hicimos este diseño del modelo, propusimos una baja de ruta y lo que teníamos en la cabeza era un poco esto, que ya respondió a un enfoque mucho más teórico, pero de aquí solamente quiero, digamos, puntualizar algo. Y era mantener en la mente que las redes, y especialmente las redes de conocimiento, operan como sistemas complejos. Y por lo tanto, al momento de pensar en una red y en la gobernanza y en cómo se toman decisiones en una red, no hay que perder de vista que lo ideal es que se piense desde lo descentralizado, el pluralismo y las relaciones asociativas. Es decir, un poco cómo funciona la naturaleza, que gobierna sistemas muy complejos como son los vivos. Y estas eran nuestras reflexiones constantes cuando tratábamos de diseñar el sistema. No quiere decir que lo hayamos logrado con éxito, tendremos que verlo en el tiempo. Pero tratábamos era de ver eso, de que cuando diseñamos instancias para tomar decisiones, tratemos de ser lo más coherentes con la idea de una red de conocimiento. Otra lección que me quedó de este proceso, o que va quedando de este proceso, y es la necesidad de reconocer el relevo, le digo yo. Y es la reconocer el relevo de todo. Perdón. De personas, de tareas e incluso de objetivos. En algunas redes ha pasado que uno, yo les decía a alguien a veces, alguien arranca con mucha energía, y normalmente las redes arrancan de manera voluntaria, que es maravilloso, ¿cierto? Muchos trabajan a tono en la red, trabajan en sus tiempos de vida paralelos al trabajo, y hay necesidad de aceptar y de reconocer que eso sucede y que es necesario aceptar el relevo. Algunas personas arrancan una idea con mucha energía, un grupo de personas, luego llegan otras y la retoman, las modifican, las cambian, puede pasar, y ese relevo de personas, de tareas, e incluso en los mismos objetivos, sin perder de vista el propósito, porque finalmente el propósito es lo que mantiene la cohesión. Ese propósito y esos principios es lo que mantiene la cohesión de la red. Pero eso se puede materializar a través de diversos objetivos. Entonces, llega otro grupo de personas y hacen relevo, y es necesario entenderlo y reconocerlo, y puede que las que iniciaron luego vienen y se van y vuelven. Yo creo que esa capacidad de ser flexible en reconocer ese relevo es súper importante en las redes, porque también le da un respiro a las personas que hacen parte de ella. Algunos le pueden dedicar cierto tiempo y tener un montón de energía, luego por circunstancias se van y vuelven, y eso hay que entenderlo, y va muy vinculado con esto, que yo también trato de mantener en la mente, digamos que son también como los mantras que me repiten, y es aceptar la ola que tienen las redes normalmente. Y es que a veces las redes tienen un montón de actividad. Entonces, uno arranca y hace encuentros, se hace talleres, y mantiene muy activa la red, y a veces entra en un valle. ¿Por qué? Porque hay relevos, porque hay circunstancias, porque las redes son esfuerzos de largo plazo, y que las personas pueden durar años ahí. Entonces, las redes tienen esos picos y esos valles, y también hay que aprender a aceptarlos sin perder la continuidad, sabiendo que sigue vivo, pero que hay momentos de mucha actividad, y hay otros que no. Si uno no aprende a aceptar esa ola, a veces lo que le genera a uno es frustración. Yo estoy en una red que es muy activa, que es por ejemplo la red de gobernanza, de ciencia y tecnología. Es una red con una naturaleza muy diferente a las otras que les he comentado, porque es una red netamente académica, fuertemente académica. Nace también de manera voluntaria, pero los que están ahí son fuertemente académicos, y tienen un eje central, un especialista que hace parte de la red. Y son muy activos, muy activos, muchísimo, comparten todo el tiempo artículos, comparten conocimientos, se preguntan cosas, hacen discusiones. Lo que puede suceder en una red como esa, es que puede llegar una ola de inactividad, y la red se puede desintegrar, podría pasar, si no se acepta que esto sucede. Si se cree que siempre la red tiene que estar como en un pico de actividad muy alto, y si no, entonces ya no hay red. Yo creo, esa es mi experiencia personal, lo que les digo, nada de esto es solamente de observar, o de estar involucrada en estos procesos, creo que uno tiene que aprender a entender eso. En esta siguiente pregunta que yo me hacía, o más bien Christian, que me puso la tarea, de que las preguntas que me hacía era, ¿cómo te gerré? Y yo creo que hay muchas respuestas, y él conoce mucho más que yo esto, pero mis dos reflexiones, particularmente en este sentido son, uno, hay que encontrar el pegamento adecuado para el momento, y ahí viene el arte de hacer redes. En algunos momentos, encontrar el pegamento adecuado, les voy a poner un ejemplo, en la red de museos de Historia Natural, fue hacer su encuentro. Para ellos, ese encuentro que hacen dos años, es el pegamento, desde mi punto de vista, adecuado, para mantener viva la red. Sin ese encuentro, cada dos años, el pegamento de la red estaría, suelto, no estaría eso que me permite materializar, nuestro trabajo conjunto. Para, por ejemplo, una red como la del CID Colombia, el pegamento adecuado, es una plataforma tecnológica que funciona. Si ese pegamento no funciona adecuadamente, el resto de la red empieza a fallar, porque eso es lo que los une en este momento. Para la red de gobernanza, que les comentaba, mi sentir es que, es un grupo donde se intercambian ideas. Si ese pegamento no está funcionando para ellos, y si no hay esas discusiones, la red en este momento, eso es lo que los une. Entonces, uno también tiene que aprender a identificarlo, y ese pegamento puede cambiar en el tiempo. Sí, ese momento puede cambiar en el tiempo, pero hay que aprender a reconocerlos para mantenerlos vivos. Y como, la siguiente reflexión de cómo teje red, el tema de confianza, y es el más complejo, creo yo. Esto lo traigo ya de un tema muy académico, que hablan sobre redes de conocimiento en la sociedad de la información, pero me parece que es bonito como lo plantean, y es que una de las claves de las redes, es la confianza mutua, y dicen que es un equilibrio inestable, entre la confianza que se da entre las personas, o que se deriva de, porque es una red que se deriva de la institucionalidad, entonces pues obviamente si somos institutos y estamos sentados, pues confiamos entre todos, por la confianza también técnica del criterio que viene, pero hay una importante, y es la confianza basada en el principio de la reciprocidad. Y es que si yo estoy en una red, ¿cierto? Estoy poniendo mi tiempo, mis ideas, mis datos, cada una depende de, pero estoy esperando algo, en retribución normalmente cuando estás en una red. Y eso hace parte clave que uno no debería perder de vista, cuando las está gestionando. Y finalmente, en la última pregunta que me puso Cristian, y que ya me toca ajustar el tiempito, porque quedan cuatro minutos, ¿cómo compartir conocimiento? Entonces, en este yo creo que obedece más a los que me conocen a mi forma de ser, y es que hay que bailar entre el conocimiento tácito y explícito. ¿Y a qué me refiero con trebailar entre el conocimiento tácito y explícito? En las redes hay un montón de conocimiento tácito. ¿Cuál es ese conocimiento tácito? Las experiencias, las intuiciones, la forma en que yo tomo decisiones sobre algunos temas, obedece exclusivamente a lo que he tenido. Y eso es clave cuando uno gestiona una red. Que la gente pueda intercambiar eso, ese intercambio personal, y esas conexiones solamente lo da, digamos que ese conocimiento tácito. El explícito ya es el otro. El explícito es, bueno, nos juntamos, vamos a sistematizar, no sé, en este caso de, me gustaría ahorita saber un poco más, en la red de, que me comentó Cristian aquí, de técnicos ambientales, como qué tipo es explícito, pero no sé, temas de contaminación del aire, entonces nos vamos a sistematizar cuáles son las preocupaciones, o los avances que hemos hecho en cada uno de los que estamos acá, sobre esos temas, en España, y hacemos explícito ese conocimiento. Ambos son importantes, por eso es lo que hay que bailar entre ambos, tanto el conocimiento tácito como explícito en una red, es súper importante, porque si no, también para cuando se den los relevos, el conocimiento tácito no se releva, el que se releva es el conocimiento explícito, lo que quedó escrito, porque el tácito está con las personas que en ese momento están. Es bien complejo, a mi modo de relevar. Y lo segundo es que cómo compartir conocimiento, cuando digo es que hay que diseñar el baile, y esa es una, digamos que de mis materas más fuertes. Nosotros a veces, en mi opinión, creemos que para poner a bailar a la gente juntas, solamente hay que ponerla en una sala, y ya. Y eso no es así. Cuando uno quiere que la gente comparta conocimiento, hay que diseñarse el espacio correctamente, y hay que dar el espacio para que la gente pueda conversar, y compartir conocimiento tácito, para que la gente pueda crear conocimiento explícito, escribir, documentar, sistematizar, y diseñar esos espacios para compartir conocimiento, requiere a mi modo de ver un montón de planeación, y de un ejercicio muy juicioso, para que sea un ejercicio exitoso. Es mi experiencia personal. Si bien a veces creo yo que surge así como muy espontáneo, que uno junta a la gente y todo fluye, pues mi experiencia es que a eso hay que acompañarlo muy bien, para que eso fluya así, para que ese baile efectivamente surja. Así como hay momentos del baile en que uno deja que todo el mundo vaya así sin esto, hay momentos del baile en que uno se coordina, y dice todos para la derecha y todos para la izquierda. Entonces creo que en eso hay que compartir conocimiento y que se quede. Y para cerrar, porque esto es finalmente algo que yo ahora dejo sobre la mesa para probablemente la discusión que vamos a tener en este momento, es que varios plantean que uno de los retos de las redes de conocimiento, como las que estamos involucradas de una u otra manera, una de las cosas más complejas es, uno, que es muy fácil perder la visión en el tiempo, porque empezamos a hacer a ser y por la descentralización, que obviamente es la naturaleza de las redes, perdemos hacia dónde es que vamos. Dos, mantener comunicaciones fluidas a lo largo de las redes, que también es bien complicado. Tres, la coordinación fragmentada. Y cuatro, mantener una rendición de cuentas clara, que también obedezca o sea coherente con el principio de la transparencia que les mencionaba más atrás. Y bueno, finalmente, hasta ahí como les decía yo, era mi abrebocas para la discusión, que sí, me quedo acá, y miro si me, uy, 3.39. Perfecto. Listo. Ya. Perfecto. Abrimos reflexiones, preguntas, comentarios, comentarios, primero así como en términos generales, Karen, a mí me ha encantado esto, porque has resumido, y de manera muy práctica, porque tampoco es teórica, más allá de que nos has dado como relaciones de autores, etcétera, pero que demuestran muy bien, al final, que hacen una red, o una comunidad en particular, con conocimiento, me encanta esto de lo, del conocimiento que queda en nosotros, pero eso es el que tenemos que dejar plasmado, para que los que vienen en el futuro, lo puedan recoger. Estamos, estamos, y cuando ya estamos, no estamos, no estamos, y hay que hacer algún grado de sistematización, y eso es parte de una conversación que tenemos. Entonces, abrimos la reflexión, preguntas, aquí está Carles, está Jauma, y tenemos más gente dando vuelta, pero Karen, ha estado estupendo, a mí me ha gustado mucho, me hacen muchas, muchas preguntas y reflexiones, pero vamos a ver qué nos dice la gente por aquí. A ver, acuérdense de abrir el micro, si alguien quiere, quiere hablar, ¿vale? También tenemos el chat, aquí al lado. Voy, a ver, soy Leo, de la biblioteca de Caluña. Hola. Me ha interesado mucho, Karen, muchas gracias, al menos, a nivel metodológico, creo que los pasos se los has explicado muy bien, y han quedado muy claro, porque son cosas que a veces no pensamos, sobre todo el tema del diseño, y de pensar las cosas, y no ir improvisando, y me ha gustado mucho. Gracias por la presentación. Hay una duda que me gustaría plantear, que es que cuando tú partes de la red de conocimiento, propones, que identifiquemos el propósito que nos moviliza, y un poco mapear ese detonante, esa oportunidad, bueno, todo el tema organizativo y de confianza, para acabar poniéndonos retos, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa a nosotros, nuestro conocimiento explícito es la biodiversidad, en este caso, somos técnicos de administraciones que manejamos datos de biodiversidad, a diferentes niveles, es cómo identificamos a los agentes, o sea, para generar toda esa red de conocimiento, a veces nos cuesta encontrar, así como la red de Amazonía, has identificado claramente que eran agentes sociales, en la científica eran más académicos, en la red de gobernanza de ciencia y tecnología eran personajes académicos, en nuestro caso tenemos una diversidad bastante amplia, aunque nosotros somos técnicos, sí que trabajamos con instituciones más científicas, o más que generan conocimiento en biodiversidad, también el tema de ciencia ciudadana es evidente, interacciona mucho con nosotros, incluso la empresa privada, empresas que hacen seguimientos de flora, fauna, geología, bueno, diferentes ámbitos del conocimiento, y cómo en este proceso de construcción de la red vamos a identificar cuáles son los agentes idóneos para participar más allá del voluntariado o del hecho de que alguien puede decir a mí me interesa participar en la red o no. Eso es un tema que a mí me tiene un poco ahí preocupado desde hace tiempo y creo que estaría bien ampliar en respecto a lo que has explicado. Gracias. Vale, Leo. Yo ahí tengo una pregunta para poder, digamos, tratar de ser lo más... Estoy pensando en lo que tú me preguntas y a ti lo que te inquieta es cómo mapear esos actores que son claves para... ¿Para qué? Para que participen en la red, para que contribuyan con información sobre biodiversidad, para generar diferentes visiones sobre la problemática de la biodiversidad. Eso también está muy vinculado al propósito que tengas, porque es el propósito el que te va a mapear cuáles actores serían claves que participaran en la red. Te voy a poner vuelve y juega dentro del ejemplo. Bueno, cuando pensamos en la red de ciencia ciudadana para la Amazonía, el equipo que coordina eso, un equipo muy juicioso ellas, ellas hicieron un primer mapeo de actores. Hicieron un mapeo de actores de la Amazonía. Y según un set de criterios definieron quiénes eran los actores claves. Dijeron por qué. Actores políticos, así de diversos, así como tú mencionas, actores políticos, actores académicos, actores de investigación, asociaciones de pescadores y quién se me está quedando por fuera. Bueno, más o menos así. Y con cada uno de ellos empezaron a mapear. Hicieron un primer mapeo y dijeron, mire, consideramos que estas personas son claves que participen. En algunos casos porque disponen de información, en otros casos porque tienen, por ejemplo, gobernanza sobre el territorio y son los que pueden estar en el territorio para contribuir con información y consideramos que sean claves. En actores académicos porque son los que van a aprovechar esos datos y van a generar, hicieron ese primer mapeo y luego lo que hicieron fue diseñar una estrategia para acercarse a ellos. Porque ahí hay otra parte que es el lenguaje, la motivación que puede tener cada actor. Si bien hay un propósito grande, es distinto. Y el lenguaje con el que llegas a ese actor, con el que lo puedes invitar a participar, es diferente. Y también hay que entender, y eso depende de las motivaciones que tenga. Si claro, tú le llegas a un, en este ejemplo de la de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, si le llegas a un actor diciéndole, es que hay un montón de comunidades generando datos que quieren ser aprovechados para entender las dinámicas que afectan la migración de los peces. Pues ese es un lenguaje que le interesa a un investigador. Cuando le hablas al pescador, ese es de otra perspectiva. Y ese es la, digamos que un poco el interés. Yo quisiera saber más, en tu comentario en particular, ¿cuál es el que te interesa más? ¿Hacia dónde va tu pregunta respecto a vinculación de actores en biodiversidad? O sea, a partir del momento en el que estamos, esta red de forma muy informal ya más o menos existe desde hace unos años, la pasión se ha constituido como red de conocimiento. Básicamente era, en todo este proceso de construcción más formal que podamos empezar a partir de Murcia y en el que estamos ahora ahí como dando las vueltas, un poco era. Pero ya me ha respondido, ¿eh? Es a partir del propósito que nacerán todos los agentes que necesitemos o que puedan estar interesados. O sea, la respuesta es satisfactoria en este sentido. Será a partir de que identifiquemos a qué nos queremos dedicar como red, que diremos, bueno, pues necesitamos a esta gente o a esta otra. Ya está, me siento perfectamente contestado. Gracias. ¿Alguien quería preguntar? Sí, yo te quería preguntar, en todas estas redes de conocimiento, los organismos oficiales, ¿qué papel adopta? Uy, esa es una pregunta. El que tiene la competencia legal para hacer lo que sea, ante una organización de este tipo, a masa difusa, descentralizada, ¿qué papel adopta? ¿Cómo se lo toma? Bueno, mira, dos ejemplos. Uno, es que se cree un modelo de gobernanza, o una forma de gobernar, en que estamos de acuerdo en que la red funciona a partir de la oficialidad. Entonces, te voy a dar un ejemplo, esta red tiene datos de biodiversidad. Como nace de un tema normativo, entonces, la red se crea basada en lo que dice la norma, y es que los que participan ahí son ciertos institutos de investigación. Como todo, hay gente que dice, no hay ni buena ni mala gobernanza, ni mal ni menos, pero a mi modo de ver, tienes que ser consciente de las ventajas y desventajas de cada modelo. ¿Eso qué implica? Eso implica que no necesariamente siempre tengas a las personas más interesadas porque está vinculado a un tema obligatorio y no un tema voluntario. No tienes todas las visiones de una diversidad de actores si no le abres un canal claro sobre cómo participar. Entonces, por ejemplo, en la Ciencia Ciudadana para la Amazonía, que es lo más similar, discutíamos esto mismo que tú estás diciendo. Porque ahí hay instituciones de gobierno, ahí hay asociaciones de pescadores, ahí hay de todo tipo de actores. Lo que se trató de hacer fue crear el escenario, ponerse de acuerdo para crear el escenario donde todos tienen voz y voz de manera horizontal. Esa fue como un poquito tratar de pensar en eso. Es decir, cómo buscamos un escenario donde todos reconocemos que todos tenemos puntos de vista distintos y en esta mesa tenemos un propósito común y tenemos voz y voz de manera horizontal, pero queremos tener diversidad. Ahí estamos en ese proceso. No es tan fácil, pero es importante pensarlo. Entonces, ahí decíamos cómo queremos esa representatividad, por regiones, cómo la garantizamos. Pero creo que también la reflexión es importante y es que en las redes de conocimiento una de sus naturalezas es que sobrepasa esas barreras institucionales. Y en ese sentido es importante que la gente lo sienta también en la forma de tomar decisiones y sienta que son un pal dentro de la mesa. Lo que está claro es que esperemos que la semana que viene en Murcia vamos a recontrar el detonante. La oportunidad yo creo que ya lo tenemos para hacer falta compartirlo entre todos y a veces el problema es cuando esta estructura que ahora describías, desde las instrucciones oficiales ya hay algo parecido a esto. y no caer en la duplicidad o en el ministerio o lo que sea. Pues ya tiene algo parecido a todo esto, pero ¿qué hacemos de vino? Pero también recae en la identificación del reto y encontrar la oportunidad. Ok, otra reflexión, pregunta que quieran compartir hasta ahora está muy interesante y tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando hace bastante tiempo. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Simplemente abra el micro. Te vemos, Cristina, te vemos. Un poco en relación a lo último que comentaba Carlos y Karen y también yo creo que una pregunta más dirigida a TG Redes, a Cristian en este caso, es de cara al taller de Murcia, ¿cómo nos va a ayudar TG Redes en la generación de esta red? En referencia a todo lo que ha comentado Karen, ¿nos va a ayudar a identificar el propósito o a encontrar ese pegamento que decía, a generar esa confianza? No sé, por dar un poco pistas del objetivo del taller o de la dinámica de Murcia. Vale. ¿Quieres compartir tú primero o comparto yo? No, no. Directamente yo. Sí, yo estoy es aquí. ¿Qué me ha pasado? Vale. Karen, bueno, Cristina, y esto para todos y todas. Nosotros en este momento, y lo estábamos conversando contigo, tenemos una encuesta que tiene tres alternativas como muy simples, pero que detrás de esa respuesta hay un análisis que tiene mucho que ver con lo que nos ha compartido ahora Karen, ¿vale? Por un lado hay temas de propósito, ¿ya? Por otro lado hay temas de conocimiento, tanto implícito como, ¿cómo lo llamas? Tácito y explícito. Tácito e implícito, ¿vale? De hecho las tres respuestas abarcan, yo diría, en gran parte, lo único que no abarca la respuesta es el tema de gobernanza, ¿vale? Pero sí abarca la pregunta en torno al conocimiento, abarca en torno al propósito, no directamente, ahora voy a comentar dónde está esa pregunta o esa respuesta, y gobernanza no porque entendemos que hay una gobernanza mínima ya al tema que ustedes estén organizando, etc. Aunque siempre en las gobernanzas nosotros podemos decir, a mí me encanta el concepto caórdico de gobernanza, ¿sí? Podemos tener una gobernanza más linkada al caos o más linkada a un orden inflexible o estar en el punto intermedio. Saber que tenemos cuatro cosas que organizarnos, pero no nos organizamos. Y creo que en ese sentido ustedes son bastante caórdicos. Después podemos decir si están más linkados al caos o al orden, pero eso es natural, ¿vale? Navegamos. Mientras haya una navegación es porque existe ese proceso de gobernanza. Respecto a la pregunta tuya, Cristina, habían tres posibles respuestas. Una respuesta que las personas dijeran, oye, nos gustaría aprovechar para ir formando una comunidad de práctica, ¿vale? Nosotros ya conocimos la semana pasada que una comunidad de práctica requiere un ejercicio bastante ordenado, sistematizado, ¿vale? De generar un conocimiento, nuevamente se me olvidó la palabra, explícito, extácito. Es decir, cuando queremos dar forma al conocimiento de forma tácita, vamos a ir a procesos de comunidad de práctica, ¿vale? Ya la última conferencia Jesús nos dio y nos contó los procesos que hay detrás y la formalidad, etcétera, y que lo que se hace no se hace para los que estamos hoy día, sino que se hace para los que vienen mañana, ¿vale? Entonces, cuando tenemos respuestas de ese tipo, que la red quiere ir a eso, hacia ese lado de allá, ya sabemos que hay una cierta maduración del estado de la red, ¿vale? Es decir, hay un propósito que ya se comparte, a lo mejor no está escrito y definido, ¿vale? Porque a veces los propósitos, ojo, a veces queremos todos que los propósitos estén escritos y definidos los valores y las metas. Hay tres preguntas clásicas del propósito, el para qué, el cómo y el qué, ¿vale? Pero sabemos que está, pero sabemos que ese propósito, esa construcción de propósito, si no está, pero ya el hecho que la gente esté pensando en quien quiere compartir conocimiento, etcétera, da cuenta de que hay un propósito que se está compartiendo en un aire que respiramos en conjunto, ¿vale? Un aire, un perfume, llamémoslo como lo queramos, que a lo mejor no lo hemos escrito, no lo hemos dibujado, pero que lo estamos compartiendo. Había una segunda respuesta que decía, ok, si no queremos ir a comunidades de práctica, etcétera, pero sabemos que existe una red que ha estado compartiendo cosas, que quiere seguir madurando, bueno, démosle un poquito, démosle un pequeño empujón. Y la segunda respuesta también daba cuenta de que existe un propósito establecido, pero que la red necesita madurar en esto, ¿vale? Y como decía por ahí Karen, a veces a la red hay que dejarla aquí de vuelta. Hay un concepto maravilloso que a mí me encanta, que es el concepto que viene de la biología de Maturana y de Varela, ¿vale? Que es el concepto de inacción, ¿vale? El concepto en activo biológicamente, ¿qué es lo que habla? Aquí me voy a meter con biólogos, me van a cortar, yo soy un amateur de biólogo, pero este concepto lo desarrollaron Maturana y lo desarrollaron Varela en su libro. Y la inacción que decía, que cuando un sistema necesita seguir madurando, etc., dejémoslo ahí, ¿vale? Y cuando ya maduró y necesita requerir un salto, que dé el salto. Esto es como la planificación. Pero cuando el sistema se encuentra que algo no está funcionando bien, mejor dar un paso atrás, ¿vale? Entonces, entendemos que la segunda opción de que las personas digan, oye, queremos compartir conocimiento, pero no queremos ir a un tema tan formal, es porque hay que darle espacio para actividades como esta que tenemos aquí o la que ya ustedes recurrentemente están teniendo en Murcia. Pero que no solamente sea una vez al año, sino que haya algo un poco más ordenado dentro de un cadórbico, ¿vale? Estableciéndose. Pero la última respuesta, Cristina, es clave. Cuando la gente decía, oye, ¿estamos bien como estamos? Nosotros sí teníamos preparado, cuando recién estábamos hablando qué taller teníamos preparado, etc., teníamos preparado un taller de propósito para la tercera opción. Porque la tercera opción nos da cuenta de que no necesariamente todos saben lo que tenemos detrás, o qué solo estamos pisando, qué aire estamos respirando, ¿vale? Y de hecho la tercera opción iba a la construcción de propósito. Creo que las dos opciones que mayor frecuencia están logrando es la segunda y la tercera. Eso no quiere decir que no trabajemos propósito. Ojo, el propósito es evolutivo y siempre se tiene que trabajar. Ojalá una vez por año. Pero propósito como tal, cuando hay un grupo de personas que ya lo respira, sabe por dónde va, lo siente en su... Yo siempre hablo que el propósito está en la tripa, lo que llamamos en el estómago, etc. Entonces, no sé si con eso te respondo, Cristina. Sí, más o menos. Es un poco esotérica la respuesta, pero supongo que ya lo veré en Murcia. Pero vamos, que las respuestas van más dirigidas a la primera y segunda opción. O sea, hacer cosas, vamos, a crear eso, una comunidad práctica o hacer acciones definidas, creo que era... Lo que seguramente, lo que están pidiendo las personas es avanzar un poquito más allá de lo que está pasando. Eso, sí. En ese sentido significa, ok, ya tenemos, existe la sensación que tenemos un propósito, una definición común, pero también necesitamos pensar un poquito a no formalizar, pero sí a darle más forma a tampoco una gobernanza, pero a un caórdico que vaya a poner, como dice un profesor mío que trabaja muy bien la red, poniendo pequeñas estacas, ¿vale? Estas estacas nos permitan empezar a marcar un camino, ¿ya? Yo creo que por ahí va. Todo el análisis que hemos ido haciendo parecía esotérico, pero por detrás, al final, los seres humanos somos energía que tenemos que entendernos y tenemos que ir descifrando esos códigos invisibles que a veces tenemos. Y ahí es donde vamos ayudando y acompañando un poquito lo que hacemos desde TGRD con el trabajo de ustedes, porque al final nosotros sabemos de redes, sabemos de construir propósitos, sabemos de un montón de cosas, pero son ustedes los que, al final, lo que decía Karen, son las personas. Una comunidad, como la de ustedes, tiene tres definiciones. Es decir, una comunidad se da cuando se dan tres características claves que ustedes las tienen. Un número de personas acotadas, ¿vale? que van a colaborar. Tercero, existe un propósito, ¿vale? Nosotros, a priori, dijimos, aquí hay olfato de propósito. Pusimos la tercera opción y dejamos ese taller ahí esperando por si acaso. Y la tercera es que haya fraternidad, es decir, un grupo de personas que se respeta, que se cuida, que tiene, que tiene de alguna manera algo que decir. Y estas reuniones también dan cuenta de eso. O el chat. El hecho, si bien no está todo el mundo, hay un grupo aportado de personas que ya le está dando forma, es decir, que está comprometido. Y en eso es importante un ejercicio que por ahí hicimos también de identificar quiénes son los que están, quiénes son los que también tienen un poquito más de, nosotros tenemos un pequeño zoológico en TGRD para los roles. Quiénes tienen un poco más de articulación y liderazgo en esa relación de roles de los actores que están en la red. Karen, en tu experiencia estas redes que has colaborado se quedan en redes digamos instrumentales para resolver un problema o para llegar a un propósito o alguna se ha convertido en un agente de opinión, en un lobby de presión. Ahí han ido más allá de solo que sea un instrumento. Por ejemplo, lo que comentabas de la ciencia ciudadana en la mazalina. Se puede concentrar en recoger datos por parte de actores universos y recoger datos y ya está. Estos propios agentes se pueden convertir en líderes de opinión, en aflorar problemas que han visto en la remojida de datos, etc. ¿Será este proceso? Yo te diría que hacia allá es donde quieren ir y lo tienen claro. O sea, lo tienen clarecín. Que lo que quieren buscar hacer es incidencia y que esa información que están reconectando o eso que están, ese conocimiento que están solamente va a tener sentido en el momento en que también puedan incidir en las diferentes problemáticas porque su propósito finalmente es la sostenibilidad de la mazalina. Entonces, de la sostenibilidad de la mazalina vienen problemas como las presas, vienen problemas como entender toda la afectación por la construcción de presas y la afectación de la migración de presas. Entonces, no nos podemos quedar solamente documentar qué está pasando, sino que en algún momento tenemos que contar a la gente y eso es una preocupación. Esta pregunta ya está en el propósito inicial, explícitamente, la tienen dentro de los objetivos, claramente. Es una de las cosas que más les inquieta ahora y es cómo pasar un poco de esa distancia, pasar de esa información al análisis y del análisis a la incidencia y cómo llegar a ese canal. Por eso, cuando tuvieras esa pregunta me quedo un poco sonando porque en la mayoría depende, ¿no? Por ejemplo, en lo que he observado, en varias de ellas se queda un poco un autoíces, instrumentalización de recolección de datos e información para que algunos actores de la red o gente fuera de la red la use y haga sus fines, pero en otras no, por ejemplo, en la red de museos de historia natural, sí, gracias a eso tienen una posición como museos en unas mesas de decisión y eso les permite tener voz y voz y visibilizar hacia dónde ir como centros de ciencia, por ejemplo, y empezar a movilizar una cantidad de cosas para tener yo creo que la ventaja grandísima de la red es para tener una representatividad de voz unificada en ciertos temas que solo no va a salir no lo va a salir y estas redes formalmente se han constituido ¿de qué forma? De diferentes ahí viene el fuego ese es el tema de la gobernanza diferentes modelos entonces tienes una en la que hicieron un acta de constitución hicieron unos estatutos y con eso funcionan tienen unas cartas de adhesión y suscripción eligieron un comité y así funciona ninguna de estas es el ejemplo pero hay otras redes que sí conozco que se han decidido formar un organismo antelar digamos una estructura legal clara sobre todo eso nace cuando tienen la necesidad de gestionar dinero propio como red y ahí ya empiezan las otras arandelas de la red y es bueno ¿cómo gestionamos dinero? ya no nos empezamos esa pregunta ¿lo gestiona alguien de la red? y esa persona o esa institución se hace caro necesitas una persona jurídica o creamos una personería jurídica y la gestionamos así pero ahí vienen muchas más preguntas que se debían cada uno tiene modelos distintos nosotros en ese mapeo de alternativas lo llamamos como figura dependiente o independiente independiente formas tu figura legal lo que sea una asociación una ONG o lo que sea y andas por ese camino con todo lo que implica sostenerme o una figura dependiente es que una de las instituciones dentro de la red abraza legalmente a la red y opera como su representación legal con la armonización o la decisión colectiva de lo que se dice hay varios modelos que puedes pensar ok interesantes las preguntas las respuestas y estoy feliz que estés Karen porque vamos avanzando y yo creo en muchas cosas que son súper interesantes en la construcción y el fortalecimiento de esta red pregunta nos queda un poquito tiempo cinco minutos a mí me encanta siempre ir haciendo algunas reflexiones finales comentarios finales no sé si alguien quiere abrir su micro y comentar cositas o preguntar algo también bueno yo quería comentar una cosa una pequeña reflexión no sé si esto lo habéis tratado también Karen antes lo ha comentado Cristian sobre las personas que dinamizan estas redes la o las personas que son quienes toman a veces más responsabilidades para que estas redes no se vayan diluyendo sobre todo a las que son más de ámbito voluntario me imagino que dependerá también un poco del tipo de red y que esa confianza pues esté más o menos consolidada no sé si habéis reflexionado sobre esto esa es la ventaja Felipe yo digamos que pensando bueno el que sabe de redes es Cristian pero pensando desde la experiencia cuando pensábamos en cómo nos organizábamos entonces en teoría una ventaja de tener un modelo que va vinculado por ejemplo al representante de tales organizaciones y esas son las organizaciones que conforman la red entonces la ventaja en teoría que tú tienes es que siempre hay una persona delegada por la institución que participa pero eso no te genera necesariamente ni la desventaja ni modo de verlo eso no te genera necesariamente ni interés ni compromiso porque el compromiso está derivado de un tema mandatón por eso por eso mi reflexión hasta ahora cada red es particular y no hay receta para mí me parece que no hay receta solamente hay opciones como tú dices hay personas que movilizan una red de forma voluntaria y creo que por eso es importante para todos entender lo que decía el relevo esa era mi reflexión en ese sentido porque esas personas pueden variar en el tiempo y yo creo que a mi modo de ver en las redes en las que veo en que la red se centra en una persona o en un grupo de personas ahí hay un tema de riesgo importante porque en el largo plazo si esas personas no están entonces la red se desintegra que no es la intención claro se crea una cierta dependencia claro y eso es un reto importantísimo en las redes yo creo que es importante que uno haga la reflexión como red y diga nos está pasando esto y qué queremos hacer para para apuntarlo o queremos seguir así es un tema gracias bueno a ver voy por aquí entramos en reflexiones finales Karen algo que quieras comentar yo tengo un montón de cosas siempre que decir pero tú eres nuestra invitada yo ya me veré nos vamos a ver todos juntos en Murcia vamos a tener mucho tiempo de conversar algo que quieras dejarnos así como perditas no yo creo que más yo creo que las perlitas me las llevo de las preguntas que ustedes me hacen o sea nada más con cada pregunta que me hacen me empieza obviamente nuevamente a reflexionar porque como sabe Felipe y demás que también estamos en creación de una red y estamos en la buca en ese proceso yo creo que trato de repetirme mucho lo que les conté y al margen de cualquier cosa la reflexión final es que yo sí apuesto al modelo en redes creo que es un modelo supremamente valioso para el crecimiento tanto personal como el colectivo y para lograr los propósitos aunque a uno a veces como que dice Cristiana así en su modelo caórtico a veces siente como que se pierde como que no sabe y es parte de la naturaleza de las redes pero creo que vale toda la pena siempre va a valer la pena trabajar de manera colectiva vale muchas gracias Karen no sé si Cristina Felipe Leo por ahí los veo Carles Yauma que están por acá Katia Carmen vale que está por ahí también y a ver si me falta alguien Nuria Pau vale y Leo creo que estuvo en algún momento no sé si quieren comentar algo decir algo antes de ya ir cerrando creo que Katia quiere decir algo pero no se la oye ¿qué? Katia ¿Hola? ahora sí bueno yo solamente quería dar las gracias a Karen y decir bueno que lo personal me ha servido la charla mucho para dar forma a una cosa que para mí es un poquito abstracta me parece que es muy bien aperitivo para el taller que vamos a tener en Murcia y que bueno a mí personalmente me ha servido para hacerme preguntas pues que a lo mejor hasta el momento no me había hecho y que son como muy básicas y que bueno que espero que las tratemos ahí en Murcia y seguro que TG Redes nos ayudan a o nos encaminan para ir resolviéndolas ¿no? y ponerle forma así que gracias Vale a ti Katia gracias Gracias Si no hay más preguntas comentarios vamos cerrando una hora justos ¿sí? Bueno muchas gracias a todos y a todos en especial a Karen nuestra invitada a Carles por darnos aquí cobijo y hacer de anfitrión y anfitrión también Jauma que está aquí en Barcelona y a la gente que está en el Gijip en Madrid Cristina Karen Felipe bueno Leo está aquí en Cataluña creo ¿vale? después ya se me escapa el resto de gente Pau supongo que estará por aquí por Cataluña ¿vale? Carmen creo que estaba en País Vasco no sé si me equivoco o no Es del equipo también de Javid que estamos aquí al cumplir Ah vale vale Bueno muchas gracias y vamos a quitar la grabación ¿vale? gracias gracias